Este conflicto, ¿no es cierto? Y creo que toda la sociedad misionera no lo estamos mereciendo. Nosotros entendemos que la mejor manera de resolver esta problemática es con diálogo. Y cuando el diálogo no es suficiente, como siempre lo reiteramos, con más diálogo. Contradictivamente, esto tuvieron una reunión anoche. Efectivamente, pasada la hora 24, ¿no es cierto?, en hora de la madrugada, fuimos convocados por el nombre del gobierno de la provincia de Misiones, se ha presentado el ministro, coordinador de gabinete, el doctor Yera, con el titular de la jefatura de policía, ¿no es cierto?, el comisario general Sándor Martínez, el subjefe de policía. Hay principios de entendimiento que son bastante importantes, ¿no es cierto?, como la reapertura a este nuevo diálogo. Y bueno, estamos confiados en que en la fecha podrán ir mejorando todas estas cuestiones, todo este distanciamiento, tiene que haber un poquito más de proximidad.